¡Woo! ¿Qué tal chicos? Espero que estén muy bien De lo mejor estoy aquí con Em... Empty Plastic Butterflight Y que no, no sabía cómo decirlo y tal Pero bueno, estamos aquí con este juego de la botella challenge Así que... Eh... Lo he jugado un poquito de... I don't want to want your time to need the gun Se que respect for the street Y... 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 Muy... Chévere, la verdad diría yo Es muy divertido, jugamos apenas dos mundos Y bueno, va de... De saltito con la botella challenge Me gusta ese de la ambulancia No! A ver, empezamos Empezamos con lo épico Empezamos con lo bonito A ver, no, 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 no Me fui Me fui Para el infinito Y más allá Pero bueno A ver Eh... El caso Es un juego de la botella challenge Eh... Me encanta Me encanta cómo hace la botella Para llegar siempre de... Eh... No sé cómo tengo que hacer la verdad Creo que... Alja la ambulancia La lámpara Y cuando llega la lámpara Ahí no Y gano Ahí está Perfecto Eso me gusta Ok Eh... A ver La ropa Pero yo le estoy dando amigo Yo le estoy dando a la ropa Salto 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 No llegó No llegó Oh my god A ver Salto 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 Ok Ok No Uh... Uy por un poquito No sé No sé cuál es la estrategia aquí A ver Creo que ya sabes Uy Dios Uy Dios de mi vida No llegué A ver Si llego Si llego Ahí está Ahí está Nivel 4 completado Si me paso los dos niveles Para ver Cómo iba el juego A ver qué tal Pero realmente Es un juego Entretenido Oh mira El avión de Popeye Oh my god Ok No 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 es gg Me me pego A ver Uh... 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 ¿Dónde tengo llegado? Después de revisar Para acá Ok Le voy para acá Le voy por aquí Vieron que no tuvo La rotación O sea No tuvo la rotación En... La botella Vieron que no tuvo la rotación Pero bueno Uy... No me me fui no otra vez me fui creo que tengo que y así así no era un poquito y así el computador la cosa esta un poquito así un poquito por acá la media si no 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 tengo que ya aquí se pone un poquito complicado la cosa porque tengo que calcular y aquí se pone un poquito complicado la cosa porque ya tengo que calcular un poco la salve no pero ya la cagando pulió o esta esta pensé que la vía pensé que ya la voy a cagar pero bueno por lo menos la salve el avión de papel ahí esta uy dios llegue de culo y este no es el mismo nivel no a ver pensé que era el mismo ahi esta uuuh no me fui a ver uuuh no esta en verdad ahi pero yo le di yo le di ahi esta ahi esta le damos pa pa tara 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 llega y no se si no se pero siento que estoy jugando los mismos niveles no se si siento que estoy jugando los mismos niveles si este es el mismo nivel si son los mismos niveles bueno ya no aquí nos damos cuenta que este juego tiene pocos niveles y tal ahi pero bueno eh creo que ya los vi todos no tiene un menú asi de los niveles como tal los niveles que tiene pero bueno ehm que mas da asi que bueno chicos el juego esta aceptable esta pasable cumple con los requisitos una botellita que que hace sus trucos sus malabares realmente me si quieres pasar unos diez minutos que no tienes nada que hacer descargas esto juegas los mundos y listo lo desinstalas ahi esta esta bien pero del resto oye es entretenido porque esa temática de que tienes que calcular de como tienes que calcular para que la botella llegue al otro sitio esta bastante bien y me gusta me encantaría que tenga muchisimos mas niveles y o si tenga su menú de niveles por ejemplo el típico menú de una linea de 4 niveles otra linea de 4 niveles llegando hasta el nivel 8 ustedes saben ustedes me entienden asi que bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video denle un like si les gusto suscríbanse a mi canal aqui abajito asi que veo muchos mas videos y nos vemos hasta siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video